¿Qué es Shambhala? En varias tradiciones religiosas como el budismo y el hinduismo, Shambhala es un reino mítico, escondido en algún lugar más allá de las montañas nevadas de las cordilleras del Himalaya. También se afirma que es una sociedad espiritual que existe en un plano sutil, enérgico. ¿Cómo es este reino? Es un oasis de cultura y espiritualidad en el cual sus representantes o habitantes tienen como misión la protección espiritual de la tierra. Las muestras sobre la existencia de este reino existen y existieron indudablemente a través de la historia. Los habitantes de ellas, ¿cómo son? Los habitantes de este reino espiritual son todos seres iluminados en diferentes niveles de evolución que tienen la respuesta para todas las preguntas esenciales de la humanidad, vigilando llenos de compasión su evolución. Los textos espirituales del mundo nos dicen que Shambhala es el polo espiritual de nuestro mundo. En Shambhala es el lugar donde la voluntad de Dios es conocida, donde el propósito de la creación se manifiesta, es allí el reino de los inmortales, donde se disierne el gran plan de evolución planetaria, donde la luz, el amor y el poder se expresan. Cada escuela espiritual auténtica está inspirada y sostenida por la luz oculta de Shambhala. Y cada practicante sincero está guiado a su vez por la fuerza misteriosa de los sabios de Shambhala y de su rey, llamado el rey del mundo. ¿Han podido encontrar este reino? Muchos hombres buscaron Shambhala en la tierra, pensando que se puede encontrar más allá de las altas montañas de Himalaya, en Asia Central. Pero Shambhala tiene millones de habitantes. Si existiera en el plano físico, se hubiera notado su presencia. Los tibetanos dicen que este reino se encuentra más allá de los picos más altos del Himalaya. Existen incluso guías y mapas que describen el camino terrestre hacia Shambhala. Pero en realidad, aunque existe una zona de proyección en la tierra, solo los que están interiormente preparados, es decir, tienen un gran nivel espiritual y pueden entender y manifestar el amor de Dios, pueden llegar allá, en el cuerpo físico o por medio de desdoblamiento. Aún así, ¿hay personas que llegaron a pisarlo? Los más conocidos en la historia que llegaron con el cuerpo físico en Shambhala son Lao Tse, Gautama Buda, Tilopa, el gran yogui tibetano, Apolonius de Tiana, Paracelsus, el conde de San Germain, Nicolás Roitrich. También son bien conocidos San Ives de Dalveidre y Elena Blavatsky, que se comunicaron telepáticamente con el mundo espiritual de Shambhala. Todo lo que llegaron, recibieron algunas iniciaciones muy secretas que han quedado sepultadas a lo largo de la historia o recibieron algunas misiones. Nicolás Roitrich, explorador ya célebre, estuvo en Shambhala después de muchos viajes a Oriente. A pesar de todos los obstáculos que tuvo, él partió cabalgando un pony y desapareció por un par de días. Volvió con mucha enseñanza. Una de sus misiones fue el de ayudar en el establecimiento de la paz en el mundo. Una de sus realizaciones fue el Pacto Panamericano de 1935. Él afirma que los que se comunican con Shambhala y también los mensajeros de Shambhala en la Tierra viajan siempre por todo el mundo. Además, en esta época de decadencia espiritual, muchos espíritus de Shambhala toman un cuerpo físico para ayudar a la humanidad en el gran paso, la gran traslación que va a ocurrir. Aunque Shambhala es un reino sutil ubicado en el plano etérico, tiene una proyección en el plano físico que se cambia a través de la historia. Algunos textos dicen que tienen una proyección principal y otras secundarias. Sin duda, para iniciados o para los que estudiaron el tema, las proyecciones físicas fueron después de la época de los atlantes, en Rumania hoy, en Egipto, en Irlanda, en Grecia, en India, en México y por último en el Tíbet. Es por eso que la mayoría de los relatos más conocidos sobre Shambhala proviene de la tradición tibetana. En este momento, la proyección física de Shambhala se está cambiando. El futuro territorio será de nuevo una conformidad con algunas leyes cíclicas. Rumania. En este sentido, existe una Rumania, existe en Rumania la Casa del Pueblo, construcción muy similar con el Gran Palacio de Lhasa, Potala, pero más grande. Además, los textos sagrados orientales cuentan que la capital del reino secreto de Shambhala se parece mucho a Lhasa. Hay más afirmaciones sobre Shambhala. Hay muchos textos que afirman que el Shambhala se encuentra en el interior de la Tierra. En realidad, la Tierra es vacía, tiene dos grandes puertas de entrada que son los polos. Los habitantes de allá tienen un gran grado de evolución espiritual y material, muy avanzado, pero es Agartha, no Shambhala. Shambhala es el reino de la conciencia del amor universal e incondicional. Este reino se encuentra en cada uno de nosotros y podemos ser conscientes de él cuando despertemos. Siempre vivimos en el reino o estado de conciencia donde ponemos nuestra atención. Si anhelamos un nuevo mundo, un mundo que se sostenga en los pilares de la verdad y no del juicio, entonces tenemos la responsabilidad de alimentar nuestros pensamientos con el mundo que queremos ver allá afuera. belleza, equilibrio, compasión y humildad. ¿Qué es Shambhala? Shambhala es la conciencia colectiva de los maestros y maestras ascendidos dentro de cada uno de nosotros. Es una energía ahora accesible gracias al trabajo preparatorio que se ha hecho con las rejillas energéticas de la tierra y de esta manera hacer posible nuestra conexión a esta frecuencia. Es una energía poderosa enfocada a la transformación y como tal rebasa las energías disponibles previamente a través del sistema de sanación Reiki. las activaciones sintonizaciones e iniciaciones a la frecuencia Shambhala nos permitirán acceder a nuevas codificaciones facilitadas para estabilizar y armonizar las energías de la tierra y de la humanidad y así unificarlas. Aunque no es necesario que la persona interesada en este curso haya sido iniciada Reiki. Aquellos que lo han sido pueden disfrutar de la ampliación de la energía sanadora que es conferida durante las activaciones de Shambhala. Es el próximo paso hacia adelante en la evolución de la conciencia. La sanación es simplemente facilitar el camino a cada ser humano hacia su propia libertad y unidad de acuerdo con su propio deseo y el plan divino. Solo liberándonos del miedo recobraremos nuestro poder personal y sentiremos el amor incondicional. El evento más importante de la historia de la civilización humana está ocurriendo ahora. El cruce terrenal formado en el cielo por los equinocios y solticios se ha alineado en nuestra galaxia. Este evento ha marcado la iniciación de la Tierra en su próximo nivel de evolución. ahora es el momento de soltar todos los programas innecesarios del pasado y prepararse para la entrada en la nueva energía. Estamos a punto de co-crear en la Tierra cosas que van más allá de nuestra imaginación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!